¡Cuz I'm free! Sí, Fer, yo no te veía así, en serio. ¿Tenías escondido o dijiste, no, acá me destapo o para brillar o qué sé yo? Ya sos un actor... No sé si tenías escondido, la verdad que a mí me gusta hacer esto, me gusta la actuación. Pero impresionante, yo jamás te veía así. Yo realmente sí ya esperaba algo así de Fer, porque en la época de Desafío de Campeones, por ejemplo, detrás de cámara, él se pasaba payaseando, también en Baila Conmigo varias veces, nos sorprendió actuando, así que realmente para mí uno de los candidatos va a llegar a la final. Sorprendiste y es fantástico tu trabajo, sinceramente. Ahora, ¿qué te pasó el jueves? Porque vi que Kike de repente te decía, vos zafaste, zafaste alguna... Era como que, me parece que te equivocaste la letra o algo te pasó. Entré antes, antes de la pista, ¿verdad? Porque hice una vuelta, ¿verdad? Que no estaba en los planes. Te desatinó el momento. Y ahí entré antes, antes de... Pero yo no noté nada. No. No, porque le esperé otra vez a la pista y le miré al letra. Y eso solamente un cantante lo puede hacer, porque si nos toca a cualquiera de nosotros, nos vamos a quedar ahí en blanco y nos vamos a ver cómo continuar, o sea que realmente nadie se dio cuenta. Y por flote no. Para mí está completo, ahí hay baile, hay voz, hay canto, hay actuación, hay parodia dentro de todo. Es parodia realmente y te matás de risa porque le parece tanto, pero tanto exageras, que al final volvés otra vez y como no te falta nada el aire, o sea, espectacular esto, ¿viste, Fer? A mí me encantó, luego. Sí, cansa bastante hacer esto porque David Bisbal tiene una energía, como dices, ¿verdad? Y él... y tuve que hacer eso, tuve que hacer... y lo mueve. ¿Vos elegiste el personaje? No, este personaje ellos me eligieron. Ajá. ¿Qué querías hacer o tenías otro en mente? Y la verdad que tenía otro en mente como cada uno de repente tiene sus personajes, ¿verdad? Pero ellos de repente ven qué uno puede hacer o no sé cómo hacen para elegir el personaje. Bueno, y sin lugar a dudas son los cumbieros los que se están destacando, luciendo en este parodiando, ¿verdad? Pero te quiero preguntar también a vos, ¿qué opinás en el caso de, por ejemplo, Milly la cachorrita que está entrando un poco en controversia, de que está haciendo una buena imitación, sin embargo el programa es parodiado? Claro, o sea, ¿vos qué opinás? Sin querer quedar bien porque, qué sé yo, todos le queremos a Milly, pero decís en serio lo que a vos te parece. Claro, yo pienso que ella vocalmente es una excelente cantante, siempre lo dije, ¿verdad? Pero hay una cuestión, cuando vos vas a hacer imitación, de repente vos no cantás como cantás vos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, para hacer David Bisbal tenía que comprimir un poco más la garganta y le forzaba mucho más, ¿verdad? Y ella de repente hace una imitación, hace una parodia, ella canta, ¿verdad? Con su voz y lo hace muy bien, pero para mí parecer no, hace una parodia. O sea, lo que hace no es una imitación. Lo que hace no es una imitación, porque imitación también tiene que ser una bola, lo que hace es una gran interpretación. Exactamente, esa es la palabra. Pero de vuelta, es difícil, es difícil que haga una interpretación así de grosa. Sí. Bueno, ¿y cuánto fue su puntaje ese día? ¿Cuánto fue su puntaje ese día? Veintisiete, creo que fue. ¿Veintisiete? ¿Cuánto fue su puntaje? Nueve, nueve, nueve. Sí, veintisiete. Aparte, si por ejemplo David Bisbal no se movía, estaba simplemente con el micrófono cantando, iba a ser mucho más fácil, ¿verdad? Claro. Por eso estaría bueno también verla a mil y bailar y cantar a la vez. Así como lo hiciste. Sí, porque yo cuando ensayé la canción, de repente era más fácil al cantar, estar parado e interpretar, pero con el baile, la parodia, de repente tu mente a mil por hora ahí para hacer cosas. Bueno, aquí está la devolución del jurado a Fer justamente en su segunda parodia, parodiando a David Bisbal. Mirá. David, David, bienvenido a La Pinta. Muchas gracias. Ahora sí, me sorprendiste. Estudiaste al personaje, las mañitas que tiene, los tics, como baila, la coreografía estuvo fantástica. Esa fue realmente una sorpresa, además de la parodia que hiciste, porque le pusiste mucho, mucho, mucho humor y me encantó. Tuvieron nueve de la señora Vivi y la novia. A ver, sos un gran artista, realmente, nos divertimos muchísimo aquí, nos reímos, esas vueltas, esos giros. Yo cuando vi el video decía, ¿cómo va a ser? ¿Le va a salir? Creo que David hace cuatro, cinco, seis giros. Pero estuviste cerca, ¿praticaste eso? La verdad que la profe Nathine me mostró un tic. Un truco ahí. Muchísimas gracias. Muy bien, profe. Y al final, al final hiciste la parodia que el mismo David hizo en vivo, porque él se tropieza ahí en ese show y vos te resbalaste ahí al final. Sí. Eso fue un accidente, ¿verdad? Lo del final, que te resbalaste. No, fue la parodia. Un nueve de Emilio García, zafá. Hay un pasito que me mató. Es el que saltabas ahí. Me haces ese y te califico. Y olé, ¿o cuál? Te pido, por favor. A ver. Coto incógnita, Eletti. Nada que decir. A mí lo que más me gusta de tu artista es que tomás un desafío y hacés una caricatura del personaje. Que buscás el tip, buscás lo que mejor te va a salir para generar con eso una parodia y más allá de la voz. Y me gustaría que pulas mucho más la coreografía, que tenés una gran coreógrafa que te va a enseñar seguramente a hacer esta pirueta en velocidad en una forma diferente como la hace Bisbal. Así que me gustó mucho. ¡Nueve! ¡Alida el champú! ¡Pachano! ¡Muy bien! Un triple vuelta para Fer. No, pasa que acá nos están contando muchas cositas, todo me sorprende. ¿Qué fue lo que te dijo Pachano? No entendí. Pachano quería que haga la vuelta más técnica, por decirlo así. ¡Escándalo! Algo así. Pero vos no sos bailarín, bailarín así. Y jamás me va a salir la vuelta que haces. Te salió así que... Pero a mí no sé. Viste, dice que me hacía. Pero para mí que es más, aunque te salga, tenés que hacerlo como vos lo hiciste porque fue mucho más simpático. ¡Claro! ¿Qué pasó? Vamos a dar la vuelta. A ver Fer, mostrame. No pasa que nos puede hacer a cabo. Te animás vos, Mohamed, a hacer. ¡Aquí! ¡Bolotos! No, no hay caso. ¡Qué bolotos! No hay caso. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ay, ay! Bueno, Fer... Su vértigo subió allá en 400. ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! Ya está, ya elegiste ahora el personaje que se viene. Sí, ya tengo. Ya está practicando. Estoy viendo los videos y estoy analizando lo que es el personaje. Va por parte. ¿A quién le pedís más ayuda o lo haces solo vos? El tema de los gestos, el tema de sacar el tic. Y generalmente suelo... Suelo hacer yo, ¿verdad? Lo que de repente me diste el corazón. No le digo a muchas maneras. Porque viste que hay veces que los coach tienen una manera de ver y vos tenés otra manera. Y de repente si vos haces lo que te dice el coach y no te sale bien, te vas a quedar con... Te quedas frustrado. Claro, porque no hiciste lo que vos querías hacer. De repente yo hago lo que me dicen y también lo que yo quiero hacer. Buenísimo, buenísimo. Brillante, brillante. ¿Y en qué idioma va a ser el próximo tema para saber? Español. Español. Ojalá que no lo sea. ¿Ya te cansaste, Fer? No, no, aún no. Porque ese anillo llama mucho la atención, mamá. Un regalo del día de lo enamorado. Ah, o sea, te casó tu novia. Ese Fer, ese Fer, ¿sabes cómo es? Víjelo, de repente este poste va a achacar y te marca la vaca. Ahí. Esa es la marca de los humanos. Así es. Pulserita, mamá, moteteche, ahí está. Mostra, cualquier mujer ve, está casado, Fer. Claro. Sí. No, sos viva, dice. ¿Cómo dice mi tu novia? ¿Hace cuánto estaba en pareja, Fer? Hace poquito, hace tres meses. ¿Cómo se llama tu novia? Con la prima de siempre, la de Caru Porada. Ah, bueno. Porque ya novia. Porque ya novia. ¡Gracias!